Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. Este martes el régimen de Daniel Ortega excarceló a 56 ciudadanos que nunca debieron haber estado en la cárcel en primer lugar, en un intento desesperado por evadir las inminentes sanciones internacionales. Es como cuando sos un niño y quebras un florero de tu mamá. Después, pegas los pedazos con goma y esperas que te lleven a comer sorbete como premio. Pero que no puedan evadir a la justicia, no quiere decir que no van a intentarlo. Por eso el sábado pasado, los diputados sandinistas en la piara nacional, digo, la Asamblea Nacional, aprobaron una ley de autoamnistía. No podés ser un buen cristiano si no sos capaz de perdonar al prójimo. Porque al mejor estilo de la compañera, matan, van a la vela y se perdonan a sí mismos. El jueves 13 de junio se cumplió el plazo para que el empresario chino Wang Yin presentara los 50 mil millones de dólares necesarios para construir el canal interoceánico. Y sin más espera, aquí tenemos para ustedes los 50 mil millones de Wang Yin. Creo que el compañero Wang tuvo un atraso, pero ya lo vamos a llamar para preguntarle a qué hora viene con la plata. Ahora necesitamos un nuevo inversionista chino. Por eso Laureano Ortega hizo un viaje de emergencia al Foro de Cooperación en Infraestructura entre China y Latinoamérica, que tuvo lugar en la ciudad de Macao, que no en balde, es un paraíso de los juegos de azar. El zar de los megaproyectos pidió los 50 mil millones de dólares a cambio de boletos del homenaje a Ava de la Camerata Back. No es una idea descabellada porque Ava es muy popular en la China. Parece que tenemos una llamada de la compañera Rosario. Adelante, compañera. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeras. Hoy queremos compartir con el pueblo nuestra alegría por la promulgación de la ley de amnistía, porque los golpistas son unos hijos de la gran cien mil pares de la gran p*** que nos parió. Pero nosotros somos puro amor y perdón. El olvido es obadipehue. Ya con la amnistía resuelta, empezamos nuestro trabajo de cara a las elecciones del 2021. Vamos a buscar a un candidato adecuado. Mis cachorros de la televisión me han recomendado que hagamos un reality show. Y todos los andinistas, sin distingo de rango, pueden participar. Porque así somos nosotros, de democráticos. Entonces, muchachos, bienvenidos a... Los Juegos del Muerto de Hambre. ¡Qué lindo el chocolatito! ¿Cómo puso esa serenata? A Daniel le gustan mucho las rancheras, porque él se identifica con las momias de Guanajuato. No sé por qué. No me dejes que no soportaré tanta fatalidad. No sé, hermano Gualmaro. Con Laureano ya tenemos para la velada y nos queda sobrando. Y la verdad, cuando uno piensa en revolución, no piensa en Juan Gabriel. ¿Tiene algo más que ofrecer? Un mequetrefe llegó a demandar al presidente de la república y a su gabinete la dimisión inmediata. Eso está mejor. ¿Qué presidencial se ve? Vamos a ver. Puede ser. Puede ser. Y ahora tenemos a otro beneficiado por mi maldita costumbre de perdonar. Al compañero William le habíamos cortado los alimentos, porque le agarró por andarme contradiciendo. Pero ahora con esto de los minúsculos, pues, le dimos permiso de dar unas charlas motivacionales a los empleados públicos. A ver, adelante, compañero. No hay manera de sembrar paz si nosotros no damos el paso. Ellos no van a dar el paso. Va bien, compañero, va bien. ¿Qué es el rey? A lo mejor, y la mitad de los que estamos aquí, votamos contra el frente. No, yo así no puedo, compañeros. No puedo. Enciérrenmelo de vuelta en la primerísima y me le desconectan el transmisor. Llámenme a la Cris. Necesito apoyo emocional. Ella es mi roca en medio de la tormenta. ¿Pero quién le dio mi número a esta loca? Hola, Cris. ¿Qué querés? ¿Y no querrás ser mi jurado en mi reality show? Vamos a hacer una competencia de talentos para escoger a un monigote. Digo, a un Agustín Rossi como el tuyo. ¡Estoy ocupada! Bueno, si venir a la grabación del reality show es mucho pedir, tal vez a lo mejor preferís, no sé, invertir en un canal interoceánico. ¡Me cambiás este número ya! ¿Me escuchás? ¡Cambialo! ¡Cambiamelo ya! ¡Cambiá! ¡Cambiá! ¿Ven que está interesada? No dijo que no. Yo sé que la va a pensar. Y bueno, recuerden, la oferta también está abierta para ustedes que nos ven en su casa. Pónganse la 2.20, muchachos. Buenas noches.